¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Bombazo jamás visto! El cheringuito de la caverna explota contra Vinicius, tras otro ridículo que hizo ayer con Brasil, contra Venezuela. ¡Es un payaso provocador! ¡Vamos a por ello! ¡Uf! Lo mejor para un jugador que necesitaba demostrar en Brasil, no en el Real Madrid, pero sí en Brasil, fallar un penalti como Vinicius. Sí, la verdad que no, porque ha sido, dentro de lo mal que ha estado Brasil una vez más, Vinicius ha sido el que más lo ha intentado, el más desequilibrante, el que más ocasiones ha tenido, ha acabado muy nervioso el partido, discutiendo con árbitros, discutiendo con rivales, muy muy caliente, pero es que en el minuto 62 genera él un penalti, porque el guardameta de Venezuela le hace penalti y la arrolla dentro del aire en un balón que se plantaba mano a mano con él, ha asumido la responsabilidad de lanzar el penalti, lo ha lanzado muy mal, y el guardameta venezolano Romo le ha adivinado la trayectoria, le ha parado el penalti, y el rechace, que era más o menos sencillo, lo ha lanzado fuera, por lo tanto no ha sido una buena noche para Vinicius un día más. Vinicius es de los que suele hablar en Brasil, no en el Madrid, en Brasil suele hablar, ¿te cuadra que hoy hable? Sí, sí, porque además, insisto, se ha ido del campo muy muy caliente, muy muy caliente, muy nervioso. ¿Lando palos? No, ha sido más un poco, bueno, ha habido una pequeña disputa con un jugador de Venezuela, que le ha dado un manotazo en un balón que ya no estaba en juego, y también por la pérdida de tiempo de los jugadores venezolanos, que se le ha hecho muy largo el partido, y Vinicius estaba completamente desesperado, estaba desesperado por ello, y se ha ido bastante bastante nervioso del campo. Vinicius, que ha fallado un penalti en el empate en Brasil, y es verdad que Vinicius necesitaba sentirse un poquito recompensado en Brasil. Bueno, protagonista, ¿no? Provoca el penalti, luego lo tira, lo metes y esto es idílico, ¿qué pasa? Que no lo metes. El problema de Brasil no es Vinicius, el problema de Brasil es Brasil, es la selección, es que no encuentra un modelo de juego, es que no son competitivos, es que no está rodeado de jugadores que fueron en equipo, sino de individualidades, y él creo que demasiado hace, que una vez más, como ha comentado antes Diego, es el mejor jugador, el que más insiste, el que más lo intenta, y que luego yo creo que ese carácter también... El que más se enfada, el que más monta el número en el campo, el que más entra en todas las provocaciones, el que también más provoca, quiero decir, al final, y si encima falla un penalti, el que tendría que ser un líder, pues ya no es un líder, y ha dado un paso adelante a Rafinha. El que es el líder es Rafinha, que no se enfada nunca porque no es competitivo. ¿Cómo que no es competitivo? No es competitivo con Brasil, y como no es... Una falta, como no es competitivo con Brasil, como él, los demás, agachan la cabeza, esconden, y entonces tiene que salir este chico a rescatar a su selección, a rescatar a su selección... Y no tengo que rescatarlo, lo demuestra él día tras día, y una vez más, lo demuestra. Falla un penalti, bueno, pues es que eso va con quien lo tira, ya está, nada más. No se puede decir, Karma, que no se es líder por fallar un penalti. Hombre, evidentemente sí. No, 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 yo hablo de carácter, hablo de muchas cosas, ¿eh? Has dicho, no, es que no es líder porque falla un penalti. Yo creo que la situación que tiene Vinicius en Brasil, que sabe que está en el foco, que está en el punto de mira, que se le está machacando, que cuando va 1-1 el partido, coge el penalti y lo tira, para mí es de quitarme el sombrero. No decías eso cuando hablábamos de Messi. Cuando hablábamos de Messi, tú no te quitabas el sombrero delante de nadie. Ni delante de Messi. No, no te lo quitabas, perdona. ¿Y tú qué decías? ¿Tú decías que no era líder, Messi? Hombre, líder. ¿Cuando falló el penalti decías que no era líder? Pero es que, a ver, Vinicius tiene un carácter que no puede ser líder. No puede ser líder en el campo. Tú has dicho, ha fallado un penalti y por fallar un penalti no es líder. No le he dicho así. Yo partiendo de la base, que creo que Vinicius tiene que mejorar, no futbolísticamente, pero tiene que mejorar para ser líder de un equipo, tanto de Brasil como del Real Madrid, sí que creo que ha perdido la oportunidad de limpiar su imagen de cara a Brasil. Me refiero a, gracias a mí, Brasil ha ganado el partido. Hoy era su oportunidad. Hoy era su oportunidad. Porque Garrido, estarás conmigo que los grandes cracks son aquellos que cuando el equipo no funciona, sale la resolución. Pero también estaréis conmigo todos. Y Calma y José que critican a Vinicius, entiendo yo que cuando un país entero como Brasil, de quien espera y a quien señalas a Vinicius, entiendo que es porque también consideran que es el mejor. ¿O tú esperas mucho de quien no te da? Antes habéis sacado el nombre de Messi, Messi no actuaba como Vinicius, no estaba en el campo. Pero es que lo de Messi, no sé de verdad qué pinta Messi aquí ahora, porque Messi está hasta la sopa, ya está retirado prácticamente. Pinta por la comparativa que se ha hecho en este programa muchas veces. Estamos hablando de Vinicius ahora y de lo que tiene alrededor de la selección de Brasil. ¿Estáis poniendo paños calientes cuando Vinicius está fracasando con Brasil? Tú mismo has dicho, Vinicius es el mejor jugador del mundo. Lo que está fracasando es Brasil en general. Pues si es el mejor jugador del mundo, hay que exigirle que marque diferencias con Brasil. Pero que esto no es tenis, que esto no es un deporte individual. Ya, ya, pero es que no viene de hoy. ¿Qué fracasa Brasil? ¿A qué juega Brasil? Que fallar un penalti, fallar un penalti le puede pasar a cualquiera. Evidentemente, claro. Pero por lo menos, sí que liderar un equipo, marcar diferencias de vez en cuando, es que con Brasil lo está haciendo absolutamente nada. Por eso no paran de criticarle. Empiezan los primeros comentarios sobre Vinicius en Brasil. Todavía no ha hablado nadie en zona mixta. Pero no sé si estamos ya palpando. Si estás palpando un poquito lo que dicen las teles brasileñas, Diego. Botoncito, venga. Botón, botón. On, on. El botón, el botón. On, on. Mira, esto ya te lo puedes guardar. Decía que la verdad es que sí que están empezando a hablar de un mal partido de la selección brasileña. Un partido en la línea de los que vienen viendo en los últimos años y hablan de partido desastroso de la selección brasileña de momento. En seguida nos pides paso, Diego, con lo que tengas, ¿vale? Es que, Tomás. Sin fútbol, parco, plano, absurdo. Un centro del campo que es para decirle, no vale ni para la primera ref española. Lamentable. O sea, yo soy Vinicius y digo, ¿qué hago aquí? Aunque sea en mi país, ¿qué hago aquí? Rodeado de tanta mediocridad. Se salva Rafinha y él. Y el resto, no vale ni para ni para. Y Saminho y los más de los jugadores. Entonces, Vinicius, por lo menos, intenta hacer algo, desequilibra, o ya provoca al perante, pero porque nadie provoca el uno contra uno. Solo él. Es el que lo busca. Cuando tú estás bien rodeado, eres mejor jugador. ¿Alguien piensa que Messi hubiera ganado el Barça algo sin Xavi ni este y compañía? Pues no. El problema es que sí que está bien rodeado. Insisto, esta es una Brasil. Ganó un Mundial sin ellos. Una Brasil que no pere en ninguna parte. Que irá al Mundial porque van todos. Porque lo hacen de una manera de los sudamericanos que van todos. Pero que yo te digo, es que Vinicius es un ejercicio de supervivencia entre tanta mediocridad. No le salvo por eso. Tiene que meter el penalti. No, no, Martín. Echar la culpa a Vinicius, que no lo puedo, que pone el penalti. Perdónadselo, todos han fallado penaltis. Claro. Yo he visto a Vinicius. A mí Vinicius no me parece que haya hecho un mal partido. ¿Creéis que lo hacéis bien? Justificando de todo, Edu. Parece un mártir. Parece un mártir que va a Brasil. A mí Vinicius no me parece que haya hecho un mal partido. Claro que no. Eso es mejor Brasil. En la primera parte, creo que ha tenido la personalidad de ir encarando cada vez que ha tenido el valor, de intentarlo, de sacrificarse, sabiendo la presión que tiene de un presidente. Edu, no lo hacéis bien. Sabiendo que no le salen las cosas. Y ha cogido y ha tenido el nariz y le ha tirado el penalti. Edu, pero una cosa. Lo hacéis bien. Yo creo que no hay, entre comillas, es metafórico, no hay peor mentira que una verdad a medias. Y decir que Brasil fracasa, pero Vinicius no, no. Brasil fracasa y Vinicius individualmente está por lo que se ha agafado con Brasil. Los números, Diego Plaza tiene los números. No sé si lleva tres o cuatro goles en 40 partidos, en treinta y tantos partidos. Eso es un fracaso individual de Vinicius con Brasil. Y para mí es una de las causas por las que no ha sumado también una parte de votos y le ha quitado el balón de oro que parecía que él creía. Y me está quedando un documental estupendo. Álex, vente. Porque has estado enseñando números, ¿no? Sí. Decía Damián los números y es verdad. ¿Me pongo aquí? Claro. Pongo la bancada hoy, ¿eh? Y eso que no soy pitágoras. No, pero llamar atención. Estaba viendo los números de Vinicius con Brasil. Pues no estoy equivocado, ¿no, Álex? En treinta y cinco partidos. Claro. Llevar cinco goles solo. Ya está. Treinta y cinco goles. Vamos a jugar lo que ha hecho hoy. Hay que ver cuántos goles lleva Brasil en treinta y cinco partidos. Escucha, si mañana marca tres goles, llevará en treinta y seis partidos ocho goles. Y también será una cifra pobre. Edu, Edu. No vale meterle palos por todo. Vamos a jugar lo que ha hecho hoy. A lo mejor en Brasil le rajan a saco. Pero a mí me parece que hoy Vinicius ha jugado. Pero tú estás hablando como si Vinicius... Creo que no se le puede... O sea, creo que porque tenga la etiqueta de Vinicius, no te puede dar energía a todo lo que sabe. Hoy lo estás salvando como si Vinicius hubiera estado marcando las diferencias con Brasil durante mucho tiempo. Y hoy ha fallado un penalti. No, no. Hoy ha jugado bien. Es que viene de un déficit... Hoy me parece que ha jugado bien. No, no. Joder. El partido que ha hecho es el día que falla el penalti y que da la victoria ante Venezuela. Masal. Pues si no está marcando las diferencias. Hoy Vinicius... Y si lleva cinco golas en 35 partidos. Cuando tiene que ser el mejor jugador del mundo. El partido de Vinicius hoy es de cero a cien de haber errado un penalti o no. Si marca ese penalti... ¿De dónde viene? Vinicius... ¿De dónde viene? Con Brasil. ¿De dónde viene? ¿Qué Copa América hizo? ¿Qué Copa América hizo? Yo te voy a decir una cosa. Yo también he sido deportista. Tú puedes ser el mejor jugador de un equipo y no ser el líder del equipo. Yo estoy de acuerdo contigo que para mí Vinicius no es líder, como líder. Por su carácter, porque pierde los nervios muchas veces. Chicos, acordemos, tía. Porque si va a ser ese el trato que le van a dar, en el Madrid tranquilo que aquí va a seguir siendo determinado. Tú lo has dicho, le estaban esperando. Todavía le están esperando en Brasil. Bueno, porque sí. No, pero no. Le están esperando que aparezca. Bravo. Algo. Nada, pues mira. Porque no es el todo de Brasil. Hoy ha sido... Voy a dar una lectura que yo ya estoy... No sea una hipótesis. Mira, yo ya estoy harto de escuchar el tópico. Los penaltis los fallan los que los tiran. Que sí, que es verdad. Es un hecho. Pero ya está bien. Vamos a ver. Tú para tirar un penalti, primero tienes que tener la convicción de que vas a marcar el gol. Es decir, sí, 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 claro, claro. Estamos hablando de que están lanzando desde Brasil que Vinicius está pasando por un periodo de ansiedad. Lo está diciendo la Secretaría Técnica. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Vamos a ver. El que dijo que iba a ser balón de oro... El que dijo que iba a ser balón de oro a un futbolista. Yo el lunes, balón de oro. Hoy tiene la oportunidad con 0-0 de marcar un gol de 1-1. Un momento, un momento. Entonces, ahí había futbolistas, como es el caso de Rafinha, mejor preparados para lanzar ese penalti. ¿Por qué? Porque es el gran... ¿Por qué lo dices tú? Porque Pechugue con la... Porque Pechugue con la responsabilidad. Esto paga un... No, no, el peaje es este. Él lanzó el penalti. Iba a ser protagonista y no fue protagonista. Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Decir al árbitro, vete a tomar por culo y salir de rositas. Provocar injustamente al jugador rival para que le expulsen. No dejar a Rafinha tirar el penalti siendo el mejor de Brasil. Y luego hacer el ridículo y fallarlo. Aparte de balón de playa, es un auténtico payaso provocador. Ahí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!